que inversionistas pondrán setenta y seis mil millones de dólares para acabar con la deuda de Pemex y sobre todo que lo pueda reinvertir en grandes proyectos como refinerías para no depender de Estados Unidos y producir nuestra propia gasolina pero lo mejor de todo no es eso sino que además los propios mexicanos se están reuniendo, se están organizando para donar cada quien por lo menos un peso y acabar con la deuda de Pemex y volverla a ser grande como siempre debió haber sido tú estás dispuesto a donar así que créate con nosotros aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona hoy vamos a platicar sobre esta gran inyección de recursos por parte de inversionistas para Pemex estamos hablando de más de setenta mil millones de dólares directamente a esta empresa del estado que mucho tiempo fue olvidada, fue rezagada y fue quebrada por las anteriores administraciones para que de esta forma ellos pudieran invertir posteriormente en plataformas petroleras de empresas extranjeras estamos hablando de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, etcétera, etcétera y aparte de eso los mexicanos están empezando a organizar para de esta manera cada uno donar al menos un peso para acabar con la deuda de Pemex, así que vamos a hablar de todo esto pero sobre todo de cómo ahorita la oposición está que se retuerce del coraje porque ellos esperaban que Pemex tronara para que de esta manera pudieran echarle la culpa al presidente de que pues él fue el presidente que echó a perder Pemex él fue el que no supo cómo rescatar a Pemex y de esta manera estar golpeando, golpeando pero se dieron cuenta que no va a ser posible porque Pemex hoy ya es una gran realidad así que vamos entrando de lleno con la información aquí está Pemex recibe siete mil quinientos millones de dólares de inversionistas el mayor financiamiento de su historia dice como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el día de hoy Pemex realizó el día de hoy la colocación de siete mil quinientos millones de dólares en el mercado internacional estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa mediante un comunicado la institución informó que gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas se logró disminuir considerablemente el costo del financiamiento anunciado inicialmente la demanda total del libro fue de treinta y ocho mil millones de dólares la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de cinco veces el monto total emitido entonces estamos hablando de una gran inyección de recursos para acabar finalmente con esta deuda que tiene Pemex y poder ahora sí meterle dinero bueno al bueno ahora vamos a ver también como los propios mexicanos se están ya organizando para donar un peso cada quien y así rescatar Pemex le intras eso es lo que hoy está en boca de todos dice Pemex anunció este miércoles una operación de pago y refinanciamiento de su deuda que incluye un monto equivalente a cinco mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del gobierno federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa y dice con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales se anuncia el día de hoy la siguiente operación en los mercados internacionales de deuda entonces que están haciendo los mexicanos dice mexicano donarías un peso para salvar a Pemex y crear fuentes de empleos entonces obviamente con esto la gente ha estado reaccionando de todo tipo por ejemplo aquí está hasta un poco más con tal de rescatar a Pemex es una empresa que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para que unos tipos sin corazón la hayan echado a perder en tan poco tiempo dice aquí por ejemplo este otro estoy de acuerdo en que aportemos cada mexicano un pesito pero diario y durante al menos un año para el rescate de Pemex a mí me parece que es una gran gran propuesta aquí también tenemos estos comentarios yo estoy de acuerdo en donar para dejar sin deudas a Pemex estamos con López Obrador Libertador de México estoy de acuerdo donaría más para ayudar al país si aunque un peso es poco apostaría por más entonces estamos hablando de que todos se están uniendo en favor de esto si Lázaro Cárdenas lo logró en 1938 con la expropiación petrolera con menos medios de comunicación con un país también dividido con mayores limitaciones con menos recursos con menos población lo logró logró que las señoras llevaran hasta sus gallinas para que el gobierno las vendiera y de esta manera lograra reunir la cantidad suficiente para poder pagar la expropiación que López Obrador con un país que lo tiene en un gran nivel de aprobación con un país que está dispuesto a todo para rescatar lo poco que nos queda lo poco que nos dejaron como en este caso el tema de la empresa de Pemex entonces me parece que es una gran idea así que nada más que digan dónde hay que ir para donar y sobre todo también con estos nuevos recursos por parte de inversionistas me parece que Pemex tiene ya todo el camino libre para volver a hacer lo que en su momento llegó a ser una de las empresas más poderosas del mundo y bueno, tan es así que HSBC el banco de origen extranjero quiere reanudar asociaciones de Pemex con privados es decir, se quieren sentar con Pemex para negociar porque saben que va en ascenso y puede haber muchos buenos acuerdos dice, para HSBC la meta de producción de Pemex podría ser una señal implícita de que esto se lograría con la participación del sector privado es decir, están poniéndose a disposición de Pemex para que de esta manera puedan sacarla adelante y por supuesto, ante todo esto Pemex espera aumentar 5.6 su producción petrolera para el año siguiente ya lo ha empezado a hacer desde este mismo año cuando aumentó la producción de gasolinas, diésel y gas natural en julio y también logró bajar las importaciones es decir, compró menos de el extranjero concretamente de Estados Unidos porque estamos siendo cada vez más autosuficientes dice, la producción de gasolinas, diésel y gas natural aumentó entre 1.64 y 27% durante julio al mismo tiempo que se redujeron las importaciones según reportó Pemex en su más reciente reporte entonces, basta simplemente con ir por el camino correcto dejar de lucrar con lo que no es de ellos para que de esta manera se pueda rescatar a esta empresa que por ejemplo, hay disponibles otros 46 mil millones de pesos para Pemex dice, parte del capital de apoyo a Pemex se contempla para la nueva refinería esta nueva refinería pues va a hacer que produzcamos también más gasolina y de esta manera sea más barata la gasolina, el combustible así que, pues ven como todo se puede lograr con base en planeación, organización pero sobre todo el principio de no anteponer los intereses propios ante intereses de otros particulares que nada más están viendo cómo hacer negocio entonces me parece que hoy Pemex vuelve a ser atractivo por todo esto ante los inversionistas que dicen, bueno ya vimos que sin la ayuda que no le han querido dar estos tipos que quieren que Pemex quiebre López Obrador ha logrado aumentar la producción ¿por qué no ayudarle? y así invertimos todos para que así los mexicanos no estén solos que, qué bueno que quieran organizarse donando un peso cada quien pero para que sea más rápido se acaben las deudas y de esta manera todo lo que se produzca todo lo que ingresa a las arcas de Pemex vaya directamente para inversión a otros proyectos entonces me parece que esto es sumamente positivo y de esta manera ya no vamos a depender de nadie en materia energética tanto petróleo un maíz tan rico y tenga que traer combustible de afuera así me parece un gran insulto una ofensa pero ya esto va disminuyendo y seguramente cuando acabe el sexenio de López Obrador seremos autosuficiente en esta materia y volveremos a ser líder y potencia mundial en producción petrolera así que amigos llegamos al final de este video déjanos en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre no será libre y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal